La Administración Municipal de Arauca, mediante el Decreto 0050 del presente año, adoptó nuevas medidas por el aislamiento preventivo y obligatorio por el COVID-19. Se autoriza la apertura de los establecimientos comerciales, siempre y cuando cumplan con los protocolos de bioseguridad. Previa concertación con la Unidad Administrativa Especial de Salud del Departamento de Arauca, la UAESA, teniendo en cuenta que todas las decisiones que toma la Administración Municipal en materia de salud han sido concertadas con esta autoridad, teniendo en cuenta la cantidad de solicitudes, la cantidad de protocolos enviados a la Secretaría de Salud Municipal por parte de los comerciantes de Arauca y el afán de reactivar la economía, de la apertura de los establecimientos de comercio, este Decreto 0050 del 28 de mayo busca es que el comerciante, llegue al Junte, presente el protocolo a la Secretaría de Salud Municipal y una vez lo entregue, una vez se presente, pueda abrir su establecimiento de comercio. El alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, manifestó que se ha eliminado el paso de los documentos por la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca para abrir el comercio. Ya obviamos el paso donde tenía que la Unidad Administrativa Especial de Salud autorizar la apertura del establecimiento. Modificamos en el sentido, repito, el comerciante presenta el protocolo a la Secretaría de Salud Municipal y puede abrir el establecimiento de comercio. Entonces ya no necesitan la autorización de la entidad correspondiente. Pueden abrir a partir de este decreto del 050 del 28 de mayo, pueden abrir su establecimiento de comercio. Y por eso les repito, presenten el protocolo a la Administración Municipal, a la Secretaría de Salud Municipal, mándenlo de manera virtual, entréguenlo personalmente y nosotros como alcaldía le autorizamos para que abran el negocio. El burgomaestre manifestó que los comerciantes deben de presentar los protocolos de bioseguridad a la Secretaría de Salud Municipal para que les autoricen la apertura de su local. ¿Cuál es el papel de la Administración Municipal? Una vez esté abierto el establecimiento de comercio, verificar, visitar el establecimiento, visitar el local, comprobar que efectivamente tienen todas las medidas de bioseguridad. Esta es la nueva medida que ha tomado el alcalde de Arauca para agilizar los procesos de la apertura de los establecimientos comerciales de la capital araucana. ¡Gracias! ¡Gracias!